El primer encuentro público que tuvieron los coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal Ávila y Miguel Ángel Osorio Chondelpri tuvieron un desacuerdo al hablar sobre la dependencia que tiene la Secretaría de Seguridad Pública con la Secretaría de Gobernación Hoy tuvimos un buen debate entre los coordinadores parlamentarios en el Senado. Agradezco la convocatoria de Arromel Financiero. MX a este sano ejercicio democrático 2018 Los coordinadores se encontraron en el Biforo Político del Financiero para Explicar México, donde Monreal Ávila dijo que no ha traído buenos resultados el haber incorporado la SSP a la Segov. Mientras que Osorio Chondel sostuvo que la SSP debe estar en la Segov y enfatizó, si no hacemos policías estatales únicas y fuertes, no vamos a poder avanzar, aunque se pare en la Gobernación de Seguridad Pública. El exsecretario de Gobernación del presidente Enrique Peña Nieto aceptó la deficiencia para cubrir de seguridad a todo el país por la falta de capacidad de los 25.000 policías federales. Agregó que de los 1.450 municipios de México, 600 aún no tienen elementos de seguridad. Esta tarde durante la almohadilla Foro Político de Arromel Financiero. Monreal Ávila Dijo que durante su recorrido por el país con el presidente electo pudo comprobar que el principal problema de México es la violencia. Ahora tenemos más territorios bajo el control del crimen organizado y de la delincuencia común. También estuvo presente Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien habló sobre la necesidad de profesionalizar a los cuerpos policiales y criticó las extorsiones en los penales. Hasta ahora no he escuchado un planteamiento que deba cambiar a fondo el problema de la inseguridad. El vicepresidente de la mesa directiva del Senado, Rafael Moreno Valle, concluyó en que apoyarán la creación de una Secretaría de Seguridad Pública, pero que se debe fortalecer el tejido social e invertir en deporte para combatir las adicciones. Con información del Heraldo, Forbes y Animal Político Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.